En Saller, llevamos más de 40 años desarrollando soluciones de tratamiento de agua en más de 120 países, trabajando mano a mano con nuestros socios internacionales. Estamos comprometidos con la innovación, la calidad y la sostenibilidad. Con presencia en los cinco continentes, hemos consolidado nuestra posición como referente mundial en el tratamiento de aguas. Desde soluciones de potabilización hasta sistemas de depuración industrial, nuestra tecnología se adapta a las necesidades de cada país. Cada proyecto es una muestra de nuestro compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, aportando valor allá donde operamos. En cada rincón del mundo, nuestros socios confían en Saller para ofrecer soluciones sostenibles, eficientes y de calidad en el tratamiento del agua. Buenas tardes, Saller. Estamos promoviendo todo lo que son los equipamientos de medicina peruana, juntamente con los productos de WEC. Somos los partners de Saller en Bonilla y estamos felices de podernos representar. Nosotros ayudamos a que todo el mundo pueda conocer, aquí en nuestro país tenemos tres salas de cotabilización, utilicación de agua, tratamiento, agua humana. Hola, mi nombre es Grzegorz. Hacemos en el tratamiento de tecnológico de Saller en Europa, en el norte y en el norte y en la fábrica central de Polonia, podemos optimizar los procesos de transporte. Somos Saller en el norte y en el norte de China. Saller, seguimos mirando hacia el futuro, innovando y colaborando a nivel global para asegurar un planeta más sostenible para las futuras generaciones.